Ok, vamos por acá Se escucha que... Alguien que está acá me... No, Granny En serio, Granny Eres tú, en serio No manches No manches, Granny Granny Hola chicos, ¿cómo están? Aquí un nuevo video para mi canal Aquí estamos con Elegrena Asylum O Elegrena en un asilo Y estamos aquí con un nuevo video Que dije que iba a grabar De Elegrena Y aquí está Un nuevo video con la cronología En orden chicos Aquí está con Granny también Yo creo que vamos a contar a Granny Y vamos a comenzar chicos En medio La dificultad que siempre dijo Ok, Elegrena en un asilo Estamos comenzando Derecho o izquierda Y se escucha como un bebé La verdad Estamos ahí pensando Ok What? Se escucha como un bebé La verdad Ok Estamos ahí pensando Muy... Ah, yo puedo cerrar la puerta No sabía de eso Ok 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 Vamos por acá Se escucha que Alguien que está acá No Granny En serio Granny Eres tú En serio No manches No manches Granny Granny En serio Granny No manches No tenía que empezar por aquí ¿Verdad? Porque Granny Ya nos está persiguiendo Sí Ya la está persiguiendo Granny Por favor caiga una hoja Es más difícil No No, 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 no No, no Hay una hoja No 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 hay nada por acá No hay nada por acá Me gusta que me persigan Ahí se puede entrar No Aquí 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 Por favor Por favor Por favor No Granny 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 Esta Granny Está muy Muy hardcore Me está corriendo No sé por qué No sé por qué Empezamos así Sí, sí Sí, sí Se puede Sí, se puede No No, no, no Por favor Por favor Por favor No No, 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 no Por favor No puedo, no puedo Abrir esta puerta No puedo No me gusta que me persigan No me gusta que me persigan Por favor Granny Déjame en paz Esta es vida A la verga 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 Granny En serio En serio No Una llave para ahí Hagamos la segunda hoja Que No, no No, no, no No Abrir Abrirte Abrirte Por favor No, 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 no Muy hardcore Empezó esto Vale, 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 vale Tenemos dos hojas Ay Por favor No, 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 no No, 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 no Granny En serio En serio En serio No, 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 no No, no No, no puede ser No, no puede ser No, no puede ser En serio En serio Me está persiguiendo En serio No, no Ya 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 Basta 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 Ok, ok Hay que ser No No, 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 no No, 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 no No, 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 no Quieta Ahí Hagamos la llave No 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 está persiguiendo Por favor Ya detente En serio Esa canción Me pone todo intenso Vale Hay una llave al final Hola Que haya Curas acá Hay una hoja Ya vi Ok Ok Hagamos esto rápido Hagamos la llave de esto Ya Ya se tranquilizo Ya Que por favor Que ya no los persiga Ya Ahí estaba Ahí estaba Necesito vida Ya se fue ya Ya se fue ya Ahí está la vida Que vaya Ok, ya Ya se calmó el granny Ya se calmó Hasta ahorita veo alendrina Se que se escucha la En la izquierda Que está por ahí Que por favor Ok Aquí Por aquí Ya pasé ya Eh Nos queda Por estas habitaciones Que no podemos Abrir Que por favor Que no nos persigan Vamos por estas habitaciones Que está con llave Para abrir Todo este Código de ruido Lo hicimos tan rápido Si se escucha Granny De izquierda O la mamá De lendrina Yo creo que Es la mamá De lendrina Porque Granny Es la abuela Entonces Mamá de lendrina Puede ser Ok Tiene que ver Algo acá No sé Dónde está el bebé Porque se escucha Como un bebé La verdad Ok Aquí cupo Y llave Ponme por acá Que ojalá No encontremos A Granny Ok Ok Está al fondo Está muy al fondo Ok Se escucha como izquierda Por favor Por favor Por favor Detente Ok Ok Ya 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 basta Ok Se escucha A la izquierda Que está Granny Por favor Como el anterior Como el anterior juego Que tenía un mapa En la casa En la casa de lendrina Y aquí no hay un mapa ¿Por qué no te puedes dirigir? Ay 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 Masita No No Puede ser Vale Aquí no hay nada Ok No hay nada Nos faltan dos Hojas Ok Ok Que ojalá No No encontremos A A Granny Estaba Por allá Estaba No tengo que Perseguirla Porque si la persigo Me persigue Tomemos esta vida Para tener Full vida Ok Yo no sé por qué Se cierran las puertas Acá Ok Vamos por aquí A revisar No hay nada Por acá No No hay nada Para que no esté cerca Para no Que no nos persiga mucho Acá Vamos por acá Ah Aquí está Ya Lendrina Deja de parecer así La verdad Está pareciendo Muy Estorífico Ok Lendrina Y el hijo En serio Este es el hijo De Lendrina En serio Sabemos que Es el hijo De Lendrina Que ojalá Que no esté aquí Granny Por favor Ok Nos falta una hoja Que no nos persiga Granny Ok No sé dónde estará Granny Porque Se desapareció Ahí está Ahí está Ahí está Ya Buen trabajo Corre a la puerta de exit A la puerta de salida Como dice Vamos a ver No sé dónde queda la puerta de salida No sé dónde queda la puerta de salida Ok Vamos por aquí Yo creo que aquí está La puerta de salida Sí 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 Aquí está Aquí está No entiendo la verdad Que No entiendo Lo siento gente Por la traducción No entiendo Lo que dice El hijo De El Grani Perdón De Lendrina Este es el hijo De Lendrina Y el fin Y no sabía que tenía un hijo De Lendrina Ok Y chicos Aquí se terminó Grani El Asilo Sí El asilo Y chicos Iba a traer un video De De Lendrina Pero traje un video De Mr. Mead Que si le gusta Que yo traigo Otro video De Mr. Mead Pero ya pasaron El juego El cual es final Todo Rebiente el botón De like Y suscríbete Al canal Para subir más videos De Mr. Mead Si le gusta Y chicos Gracias por el apoyo Gracias por las suscripciones Chicos Y Estamos creciendo Creciendo A poco a poco Estamos muy pequeños Pero a poco a poco Estamos creciendo Chicos Agradezco mucho A toda la gente Que se suscribe A la gente nueva Y que le den like A mis videos Y bueno chicos Aquí dejamos En Lendrina En un asilo Y el siguiente Puede ser Granny O puede ser Mr. Mead Para pasarme El juego completo De Mr. Mead O al final Bueno chicos Nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Gracias por ver el video.